Te mueves al ritmo de DJitas Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ayer la vi, perriendo solita Se ve más bonita, ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estado yo te mando a decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú cambió, te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grave Vacilando y que se le enseñe Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita por la tratación, ah, ¿por qué? Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicen, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPhone Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía así DJitas Que raro que no haya más Un par de filas de quemados Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho de prado Tú tienes claro De que tú del que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Que vas a cerrar Estoy cerca, te espero, me voy En qué prefieres que te monten Un veli, un Roll Roy Ella tiene los ojos claros Como Carla Morroy Dijo mi número telefónico A nadie le doy Donde quiera que nos veamos En RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor La May me vio con todas las prendicas Y se desmayó Señora, la que empieza a bella quearme Ella no yo Yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Ya por vaya Aquí el peor es del John King Ay, girl Que raro que no haya más Un par de filas de quemados Pensando en ti Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas De verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ya la tiene curiosa La bañera Ya la pone espumosa Yo le juego Y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Así no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio comerte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que bien Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Yo lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte Al reggaeton me ha sido fiel Nunca se ha virado Que va a aparecer a otro nivel Cayo con las amigas A fumar Es una nena mala Y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perreo Y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero Hasta la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones Que la ponen a bailar Ella es reggaetonero Hasta la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetones que la ponen a bailar Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yo la vi desde afuera Tiene coma 20 en la y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo clandestino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco Pero que sean fino Chingo con el gato Pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso yo te lo devuelvo Es una bichillar Le gusta montarse en los benchies y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se coma todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de bebé explotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, ey, ey Y ella es tan buena Pero tú estás mejor Traja que estoy alcohol Por ti la picheo la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como Anuelo Karol G Quieres perreo no bailarás Tú eres una pichar Pero yo estoy pento pa' la nueva entrada ¿Y qué, qué, qué quieres hacer? Yo hago lo que tú digas Esa culo es grande liga Que yo te lo bendiga Y dime qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheale a tu amiga Ey, ey Porque tengo pa' de bebé Trotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo pa' de bebé Trotándome el cel Y yo pensando en ti Estoy a tu merced Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias.